Saludos de nuevo, Feliz Navidad a todos y bienvenidos otra vez aquí al canal de Zona Red. Esta vez nos ha tocado justo en pleno 25 de diciembre, así que, ¿qué podríamos traer navideño tan especial para esta fecha? Pues, una cosa bastante curiosa. Las Navidades Rojas con el amigo John McLean, aquí en Jungla de Cristal, la trilogía. Este juego, que salió tanto para Playstation como para Saturn, también lo tenemos aquí, y también en PC, que tiene la particularidad de que no es solo un juego, sino de que son tres. Hicieron una especie de combo al crearlo, pensaban hacer solo un juego de la tercera película. Al final dijeron, bueno, pues vamos a meter también las otras dos. Y básicamente te llevabas tres juegos a casa bien distintos entre sí al comprarlo. Uno de acción, otro de disparos a primera persona así con race, y uno tipo driver, así de ir por la ciudad con el coche. La verdad es que la propuesta fue original, variada, y bastante buena. Bueno, pues eso es lo que nos toca para Navidad. Aquí el amigo John McLean salvando el día de los terroristas. A doble o nada. ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, vaqueros? Yipi cai yipi, joder. Pues no. Acaba de destruir un edificio. Óigame, yo estoy al mando. Pues tengo malas noticias, desde aquí no parece que esté al mando de nada. Y como ya es tradición, aquí vienen tres juegos que ya tenéis ahí analizados. Ya sabéis, siempre buscando relación con el que toca esta semana. Y si el amigo John McLean era habitual ya de salvar las navidades del ataque de los terroristas, pues tenía que repetir, porque tenemos analizada también allí, esta pequeña maravilla. El Light Hard Arcade de Saturn, que es un pedazo de beat'em up, viene de arcade, está solamente recreativa ahí en la versión de Saturn, aunque después hubo un pequeño remake en PlayStation 2 que solamente salió en Japón, que también explicamos ahí en el análisis. Este juego es, por así decirlo, heredero de la serie Streis of Rage, de los mismos creadores, y en cierto modo es una especie de Streis of Rage 4. También que en Japón este juego se llama Dynamic Decay, y es una saga distinta, pero para traerlo aquí, pues le metieron la saga de Day Hard, o Jungla de Cristal, porque, digamos que tenía bastante parecido. Parecido más que casual. Y bueno, otro juego que también tenéis ahí analizado es la segunda parte de Dynamic Decay, que aquí nos llegó como Dynamic Cop. Ya aquí sin la franquicia Jungla de Cristal, pero con el mismo estilo. Beat'em up, todo muy arcade, muy de Sega de la época. Este ya en Dreamcast. Un juegazo muy bueno que os recomendamos echarle un vistazo, porque si os gustan los viejos Beat'em up, esto os va a encantar. Y bueno, otro que tenéis bien, que habéis analizado allí, que analizamos en especial para Navidades, fue un análisis doble que hicimos, The Knights, y The Christmas Knights. Por este particular regalo que nos hizo Sega en Navidades, que venía a veces con los juegos de la consola o con otros juegos, que básicamente era una especie de demo extendida del juego Knights, y por el ambiente navideño. Tenía un montón de cosas curiosas, como poder jugar con Sonic, o cambiar según la época del año. Y bueno, no puede haber Navidades sin Watch, es una partidita al Christmas Knights. Bueno, pues en el mismo análisis tenéis analizados Knights, y este Christmas Knights. Nada más por nuestra parte, felices fiestas, y nos vemos dentro de una semana, ya en el año que viene. Hasta la próxima.